No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. Esas poses de buena que haces frente a todos me están volviendo loca. ¡Supiciente, Hande! ¡Cállate! Nezrin entenderá su equivocación y regresará a mí. No responde. ¿Qué hacen aquí? Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!